Hay un tipo que sale a robar coco, y le habla a un amigo de que es ciego, y le dice al amigo Oiga, ¿tú crees que si tú oyes caer un coco, tú sepas dónde está el coco? Pa' que nos recoja y nos metes en esas cosas ahí, porque cuando yo baje tenemos que salir corriendo ahí, yo no puedo demorarme ahí, aunque no podemos demorarnos Dice de ciego Mucha, si yo tengo el oído coña fina, donde quiera que caiga el coco, olvídate, lo agarro y lo meto en el saco, olvídate, se gira y lo meto en el saco Subo, nos ponemos para allá Y salen para allá El ciego se queda abajo con él, saca una mano y el otro empieza a subir, pero cuando está llegando arriba, la resbala se le parte la sopa y viene para abajo Cuando cae ese ciego Está bien, guarra, decimos ese que tiraste el teléfono, no tire más